familia hoy hacemos albóndigas de patata alemana a mí me encantan seguro que a vosotros también en una sartén vamos a poner el bacon y la cebolleta picada y salteamos y mientras la cebolleta y el bacon se sofríe en un bol vamos a poner la patata cocida ahora incorporamos el huevo a las patatas la harina la maicena y las especias mezclamos todo muy bien añadimos el sofrito y un poco de queso en polvo y volvemos a mezclar vamos a hacer las bolas pero antes mojate las manos para que no se te pegue la masa ponemos agua a hervir incorporamos las albóndigas y en cuanto floten dejamos que cuesta tres minutos y ya te la podrías comer así pero a mí me gustan doradas con mantequilla y servirlas con salsa de yogur y recuerda que todos los ingredientes de esta receta lo tienes en tu tienda día y en día punto es